Gracias a Unlockers, ya quedó mi computadora desde España. Servicio totalmente remoto, muchas gracias. Gracias Unlockers, quedó funcionando muy bien mi MacBook. Ya quedó desbloqueada. Gracias Unlockers, muchas gracias. Quedó perfecta. ¿Qué tal Unlockers? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos nuevamente en el canal. Nuevo video, nuevo servicio. Ya les había comentado antes que tenemos ya lo que es la garantía, aplicar, reaplicar garantía para dispositivos. Si tienes alguna Mac, algún iPhone que ya no tenga garantía y quieras volverle a poner garantía, se puede. Así que ponte en contacto conmigo. Pero bueno, esta ocasión tengo el servicio nuevo que es para poder quitar de raíz los bloqueos MDM. Anteriormente teníamos lo que era el Bypass, el cual funciona perfectamente, sigue funcionando, pero hoy día ya contamos con el desbloqueo total. Si tú tienes una MacBook, un iPad o un iPhone, el cual cuente con este tipo de bloqueo, lo podemos eliminar. Ponte en contacto con nosotros, escanea este código QR y te va a llevar directamente a chatear conmigo en el Telegram, ¿vale? Bueno, el bloqueo MDM es el bloqueo que tienen los dispositivos al ser adquiridos por alguna empresa. Un ejemplo, Uber. Uber tiene computadoras, tiene iPads, etcétera, etcétera. Y todo te los administra para tener... Ahora sí que las personas que están trabajando con Uber le administran su computadora para así poder estar mandándole las informaciones, etcétera, etcétera. O sea, una computadora de compañía. Así como esta imagen, así como esta igual, se bloquean porque traen el sistema de la compañía, ¿vale? Esto es totalmente remoto. No importa en qué país estés, si estás en Argentina, si estás en España, donde quiera que estés, se elimina de raíz. No necesitas nada más que el número de serie del dispositivo. ¿Ok? Mira, a veces te aparecen así y es un desmadre. No te deja acceder. O a cada ratito te está saliendo un mensajito aquí arriba de que, oye, hay que instalar el sistema de la pinche empresa, y etcétera, etcétera. Mejor lo eliminamos totalmente de raíz. Totalmente, totalmente. Y bueno, ahora sí que ponte en contacto con nosotros. Aquí está el Telegram. Si quieres eliminar el MDM, ya se puede totalmente de raíz. Tengo el servicio que es un poco más barato, que es el Bypass, pero sí te recomiendo eliminarlo de raíz ya para quitarte este dolor de cabeza y ya te funcione 100% el dispositivo. Se te manda un check antes y un check después del servicio, ya que está aplicado la eliminación total de este perfil. ¿Vale? Pues bueno, somos Iron Locker. Si tienes un equipo con esas características, pues ponte en contacto con nosotros. Se elimina de raíz. Y listo. ¿Qué te cuento? Somos Iron Locker. Ya tenemos más de 8 años aquí en YouTube. Aquí tenemos ya 200.000 suscriptores. ¿Qué más quieres? Contacto solamente por este medio. No caigas ahí en mensajes ni WhatsApp ni nada. No tenemos WhatsApp, no tenemos otro medio de contacto que no sea este. ¿Vale? Pues bueno, hasta aquí lo dejamos. Somos Iron Lockers. Nos vemos en el siguiente video. Si tienes una computadora con MDM, échanos el mensaje y vamos a tronarla ya.